Música Su buen ánimo, disposición y ganas de servir a la sociedad son sus características principales. Él es Jorge García Cruz, bombero por vocación desde hace 42 años. Es el elemento activo con más años en la estación de Coatzacoalcos. En su trayectoria ha vivido y compartido experiencias con sus compañeros, algunas muy buenas y otras no tanto. El tener en los brazos a cuerpos de niños que ya no pudieron vivir, eso no da más a mí, a todos los bomberos del mundo así los marca. Es formador de varias generaciones de bomberos con quienes sin dudarlo ha compartido sus conocimientos adquiridos. Y en el Día del Bombero reconoció que aún existen jóvenes interesados por este oficio noble y de mucho compromiso. Bueno, parte de lo que se les enseña es precisamente eso, que les tengan amor, que les tengan valor a lo que hacen, ya que los conocimientos que se les brindan por parte nuestra o por parte de instructores que tienen mucha más experiencia que un servidor, es para que podamos brindarle a la comunidad un servicio que merece, con calidad y calidez. El 22 de agosto se reconoce a quienes además de prevenir, controlan y apagan incendios, apoyan a la ciudadanía en caso de inundaciones, accidentes vehiculares y hasta en el rescate de animales atrapados. Matafuegos o traga humos son algunos de los nombres que reciben estas personas que sin dudarlo arriesgan su vida para proteger a los demás. ¡Feliz Día del Bombero! Fluvio César Martínez, RTV, más noticias.